Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Santoro, soy de Imaginarios Asociados y voy a tratar de explicar este proyecto en menos de un minuto. El 48th Hour Film Festival es... Ah, esos son Andrés Manco y Rodrigo Oliart de No Hay Banda, ellos son grandes contadores de historias. Pero de lo que venía a hablarles yo es... El 48th Hour... ¡Todo que un minuto! Ah, ya. Se puede hacer algo en edición después, ¿no es cierto? Se puede como... Bueno, el 48th Hour Film Festival es un concurso de cortos Desde la preproducción hasta la postproducción En tan solo 48 horas. Entonces, lo que necesitamos... Esa es Marita Ruiz, ella es nuestra productora general Y de ella fue la idea de usar Capital Social para... Recaudar... ¡Cantoro, locura! Entonces, Imaginarios Asociados ganó mejor dirección de arte el año pasado Y No Hay Banda ganó el primer puesto Y Mejor Guión ¡30 segundos! Ya, bueno, entonces necesitamos 3000 soles para las siguientes cosas Transporte, luces, comida y sonido también ¿Y el clip? Ah, no el clip Bueno, necesitamos... No, no puedo hacer eso en un minuto, no, ya fue ¡Cantoro! 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 ¡Cantoro!